Está bien alto, aquí es, aquí Es un pozo bien grande Voy a poner una rienda de ahí Mira, aquí está bien espantoso, ven a ver, ¿ya vieron? Ay, quiero, aquí mamá, dice que tiene miedo, dice que se va a campañar ¿Mamá me los agarro yo aquí? No, es que quería salir de aquí Ay, 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 ay Está bien, está bien alto aquí Oh my god Ay, se me va a parar el corazón, ¿a que sí? Jijiji, jajaja ¿Aquí tú también, a que sí? Vamos, vamos, agárralo Jijiji, vamos a ver a los niños ¿Aquí el caballo? Aquí está, mira, a mi caballo Agárrate ¿Tienes tus dedos? Ándate nube, no, sí Ahora, buche Agárrala, porjita Dile si la agarras Unas Unas cascadotas bien grandotas Ay, andamos aquí Arriba de la montaña Arriba, súper arriba Yo quiero escalar ahí, amiga Me quiero bajar por aquí, me voy a ir escalando Por allá, ¿verdad? Ya, sí ¿Ya? No sé, sí ¿Para allá dice que ya no, mami? ¿Para allá dice que ya no, sí? No, no, mami, no te voy a esperar Porque está bien, pues Dile si me esperan para que escale ¿Me esperan para que escale tantito aquí? ¿Me esperan para que me agarran mi maleta? Voy a escalar ¿Tú ves de aquí? ¿Tú ves de aquí? Ay, y si me voy ¿Me dio la temblorina aquí? Aquí están unas montañas Muy, muy Andamos aquí escalando Escalando aquí unas montañas Que están muy, muy, muy peligrosas Y todo esto se lo hacemos Para todos los que nos ven en el canal Está muy peligroso acá Allá está el mar Y aquí para allá que hay Vas a ver aquí ¿Tú quieres ver tantito también? Sí Todo esto está bien Grande aquí Muy festivita Aquí pueden escalar Pero solamente con una rieta ¿Te acuerdas? Tú sabes que con una rieta La amarra una así Y se van agarrando Y se van bajando Porque si te caes Como te vas amarrada Con la rieta ¿Ves que sí? Tira por ahí pueden caminar El mamá no quiso ¿Quieres que para allá? O ya vamos con mamá ¿Quieres que mamá? Aquí está al extremo ¿Verdad? Para todos Si quieren venir a ver Yo sí me bajaría Pero con una rieta Quiero una rieta Y aquí está al extremo Y aquí está al extremo Y aquí está al extremo ¿Verdad? Está bien alto Este día de aquí Bien lejos Sí ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Entonces va a tener miedo a subirse a la montaña rusa? ¿Está así? ¿Dice que sí se subía? No, no creo Mejor que digas que sí ¿Verdad mami que no? ¿En la montaña rusa no te puedes subir entonces? ¿Porque está muy alto? ¿Verdad que no? Porque si mira, arriba no te pueden bajar ¿Verdad? ¿Verdad que no? Y arriba no te pueden bajar ¿Esta es mala mujer mami? ¿Ya lo vamos? Allá estaba el camino mami Sigue el caminito hasta allá bien mejor ¿Si? No es que sea tu bicicleta, no Pero nada más caminando, sí Esto no, esto no Porque allá Sigue el camino Toda la orilla está allá Sí ¿Ya nos vamos? A ver más adelante Aquí ya vieron, ¿no? Ya vieron aquí, ¿no? Ya Ya venimos Ya venimos a ver aquí Vamos a ver mi mochilito Es que aquí está en el momento Por favor Vámonos chiquitos Por ahí va porque tú no quieres que ahí se vea, ¿no? No ¿Voy cuidando a la mamá? Dice que te cuides No te vas a mirar aquí No te vas a mirar aquí Que lo vea la gente A ver Aquí está un barco Andamos aquí Que está un barco aquí cerquita Acá así ya le llegamos al barco Muy cerquita Bueno, ahora lo voy a retirar Para que vean que está súper lejos Ok Ahora ya está una ciudad Voy a acercar la cámara Para que vean la ciudad Ahí está Ahí está Ahí está la ciudad Y aquí está el mar Este es el mar El mar Y allá va el tren A ver si lo ven Sí, sí, lo ven Allá va el tren Si lo ven No más que va del otro lado del mar Miren, ahorita Si lo voy a hacer Se va a hacer bien lejos Ya no se ve Ok, aquí andamos Vámonos chiquitos Lo voy enseñando para adelante ¿Vámonos? Sí Aquí es puro al extremo ¿Verdad mamá? No le gusta el extremo ¿Verdad que no? Ay, aquí también Ay, aquí también Ay, aquí también Para allá todo eso se ve así para abajo ¿Verdad que sí? Sí Bueno, andamos aquí ahorita Ya nos vamos Para otro lado Vamos a seguir Vamos a seguir Explorando 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 Cosas diferentes Por acá Y pues sigan este video No se lo pierdan el video Donde vemos otro espacio ¿También no paramos? Ajá Voy mirando por ahí despacio Donde hay ya Me orillo rápido Sí Aquí es a 55 Y va bien duro Imagínate Pura montaña Anda puro Sí, montaña ¿Por qué vamos arriba? Eh, ¿por qué estás arriba? Allá va el mar Ajá Los dos Teodos Deja ¡iken Se levanta Mira U Paraguay, mamá, es la que va bailando, ¿no? No, perrinjas, que ya no ven. Ya vamos a llegar al río, se paga 5, se paga 7, ¿me da bien? Ajá, mira, el saiz dice ahí que duérmete, dice así. Vamos a pasar un puente grande. Mira un puente grande, mira un puente grande, mira un puente de agua. Un puente de agua. Está bien grandante, está bajito, esto ya se va bien lejos. Mira ese agua. Voy grabando para allá al frente, para que se vaya mirando todo. Ajá. Este es el puente de Tampa. Ajá. Sí. Oh, ese es el puente grande. No. De arriba del agua. Sí, sí, sí. En este no han pasado nunca, en este puente de Davami. No. Está bien largo, mira. No, sí, está bien largo. Sí, mira. Andamos desde aquel lado, allá. Ajá. Mira para que andamos del otro lado, allá. Ahí está mucha agua. Está más largo que el dios Washington, ¿no? Eh, no, sí. Mira y allá puede uno meterse hasta adentro, mira. Ah, sí, la isla allá. Ah, allá. Hasta medio mar. Ajá. Es bonito ver diferentes lugares, ¿no? Sí. 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 Ajá. Sí. Si nos vamos, nos vamos, ¿cómo se llama? Nos vamos derecho, derecho para la ciudad. Una ría. No, tú quieres una ciudad, ¿eh? ¿Quieren ver la ciudad? Sí. ¿La ciudad? Sí, la ciudad. Sí, chiquita. Sí, chiquita. Vamos a pasar para Junker y el Bronx Mira, es diferente el puente Ah, sí Ah, no ha sido diferente Sí, es nuevo este Tiene como 5 años Porque antes estaba uno que estaba más alto ¿Ah, sí? Sí, yo antes pasaba en este Cuando trabajaba para Oaxaca Pero era otro Y estaban haciéndolo este Pero mira, cómo lo hacen hasta acá Y ahí es para el bus No puede uno pasar, es para el bus Tienen que sostenerlo bien Porque... Mira Está más largo que el día a Washington ¿Verdad? Demasiado ¿Verdad? 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 Mi amor Está bien grande Ya manejaba para los autistas de Oaxaca Sí Allá está la ciudad y hasta allá Nueva York Hasta allá están los edificios Mira por acá decía yo mami si quería que nos fuéramos Acá a las 9 Por acá, aquí me desviaba y me iba a todas las orillas del río por allá Hay muchos policías Aquí decía yo por la nueva, para la orilla del río, hasta allá, hasta Washington Pero la orilla del río Pero si quieren para la ciudad Aquí está para la ciudad o para Nueva York Para acá es One Play Para acá se va uno para Connecticut Yo conozco todas estas carreteras Eso es lo bueno, ¿no? Sí No me explico No me explico No me explico Sí Ok, mira No me explico si esta es una casa mami esta es una casa mami si, esta es una casa mami esta viviendo viven debajo de los puentes? si debía de hacerse para allá y más rápido y aquí para allá es más rápido ah, es que se va a meter para acá este chiquito este chiquito tiene que este chiquito aunque lo vea pequeño pero si, aunque lo vea pequeño mami si que nadie se curga de este chiquillo chiquito pero picoso aquí está oscuro mami cuando te veo? mami no te veo está oscuro mija aquí es tu baño aquí en el baño? no, este este te vas a parquear? pongo que se me dañó los pernichetes chiquitos no, este no, este perfecto este puente también ya lo están renovando ya hemos llegado aquí a Mactone a McDonald's ya nos vamos de aquí de McDonald's ya sembraron más mira ahí los dejo con este vídeo y cuídense mucho hasta la próxima gracias gracias